Mientras esto sucedía en el norte de Bogotá, en el occidente estas dos joyitas que iban en un taxi por Puente Aranda no supieron dar una explicación clara del por qué iban armados hasta los dientes. Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía en la URI del mismo sector.